Desde el mes de marzo, Juana Viale más decidida y suelta que nunca, decidió tomar las riendas de los programas de su abuela, Mirta, Lebran, y reemplazarla en Canal 13 en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país y al mundo entero. Y es que la diva de los almuerzos, integra uno de los grupos de riesgo frente a la enfermedad, por lo que debió cuidarse todos estos meses. A pesar de que regresó la semana pasada para ser parte de un programa muy especial y esperado por el público, donde se sentó junto a su nieta y, su hija, Marcela Tinaire, donde también hizo su aparición su bisnieta Ámbar, la morocha este fin de semana volvió a estar al frente de la conducción en soledad. No fue un sábado más, sino uno de los más importantes, ya que se despidió de la pantalla chica al menos durante unos meses. Suelta, fresca y sin tapujos, Juana Viale se ganó el cariño de los televidentes que se acostumbraron a su estilo de conducción que conquistó muchos corazones, y que sigue dando que hablar. Claro, no estuvo alejada de fuertes críticas y reproches, sobre todo después de hacer referencia a varios aspectos de la gestión de Alberto Fernández, y de muchas cuestiones de la sociedad que se están viviendo actualmente. Pero lo que dejó a todos con la boca abierta por estas horas, fue el durísimo palo que lanzó en la última edición, de los días sábados, donde disparó contra todos aquellos que no creyeron en su trabajo y que hasta la llenaron de reproches. Feliz sábado, último sábado del ciclo, llegamos al último sábado del ciclo, mañana cerramos con moño, disparó la morocha enmudeciendo a todo Canal 13. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta temporada rara, diferente conmigo poniendo la voz y el cuerpo, los que se sumaron a través de los hijos, gracias a todos los que no creían en mí. Les cerré la boca, sentenció siempre polémica y sin filtro la hermana de Nacho Viale, que se mostró emocionada en varios pasajes del programa por todo lo que ha vivido a lo largo de estos meses. se abre en una ventana nueva Se abre en una ventana nueva ¡Gracias!